Ella quiere perrito pa' la pared, mami, vacilar con el moh. Ella quiere party, pa' aquí, la patiquita de él. Mami, soy tu diablo, tu nene malo. Te escupo y el pelo te jalo. Paso viendo las redes y subo un palo. Pa' ver si responde, te llamo y no dice, Jalo, soy tu diablo, tu nene malo. Te escupo y el pelo te jalo. Paso viendo las redes y subo un palo. Pa' ver si responde, te llamo y no dice, Jalo. Flow New York, ey. Dale, muévete, que tiene culo como una Rain Robert. Te regalo un perfume Versace y que yo me robe. Entro al party, no hay nadie que se retober. Me meto el chino torto que por un solo ojo ve. Blaquita, ma' y mamacita, le das en dos cortes, baila solita. No hay día que ya la combi repita y le dice que no es todo el que la invita a culiar. Pero a mí me dice que sí, pa' tomar. Quiere whisky o un martinista. Una amiga pa'l tune que tú eres, pa' mí esa gila que no hable que ahora porque yo no le di. Ma, yo sé que tú quieres. Yo abajo y tú arriba. Tú y yo con tu amiga, yeah. Mami, soy tu diablo, tu nene malo. Te escupo y el pelo te jalo. Paso viendo las redes, subo un palo. Pa' ver si me responde, te llamo y no dice, Jalo. Tu diablo, tu nene malo. Te escupo y el pelo te jalo. Paso viendo las redes, mami, yo subo un palo. Pa' ver si me responde, te llamo y no dice, Jalo. Dos dólares tirando en el putero. La gata bailando, rozándome la cuatro cero de enero. Como pantera en una chaquetita de cuero. Salgo pa' la calle y en el pozo que hago el peine de la cinco cero. Después del party, mami, suéltate. En la muñeca un feeling pa' tres. Nos vamos a doscientos en el Audi, ja' tres. Y en la correa tengo la club veintitrés. Ma, yo sé que tú quieres. Tú abajo y tú arriba. Tú y yo con tu amiga. Mami, soy tu diablo. Tu nene malo. Te escupo y el pelo te jalo. Paso viendo las redes y subo un palo. Pa' ver si responde, te llamo y no dice, Jalo. Tu diablo. Tu nene malo. Te escupo y el pelo te jalo. Paso viendo redes, mami, yo subo bajo un palo. Pa' ver si me responde, te llamo y no dice, Jalo. El Nico. El que se meta los carros a palo. Pero mamá, mientras él te usina. Luego en su casa hay fiesta pa' aquí a los Jackie Mintalo. Me escupo la cara, agarro la mecha, le pego por la buen ketamina. Mientras con él aquí grabo siendo palo. Comísteme a la disco, me perrea. Me sacurro y dejo a ese honorrea. Sale pa' la calle con la conmi nueva. Uchi, dolce y se quito la correa. El Nico, pero el OG. Te puse en cuadro en pelota otra vez. Bailando como una pichota en la pared. Como le gusta a mi bebé. Lo que yo casé con el booty baby era mi cuarenta. Yo soy más liante, eso se comenta. Hay fiesta pa' aquí y la casa se revienta. Mami soy tu diablo. Tu nene malo. Te escupo y el pelo te jalo. Fiesta pa' aquí con todas esas perras. Ondas de villera y en donde lo inaló. Mami soy tu diablo. Tu nene malo. Te escupo y el pelo te jalo. Paso viendo en la red y subo un palo. Pa' ver si responde el de llamo y no dice jalo. Brrr. Flow New York. Ey, ey. Tu nene chiqui. Pa' la baby pa' la calle. Nico Oji. Joji Kush pa' fumar. Ja. Haciendo dinero con el toner. Brrr. Flow New York. Ey, ey. Ja. Mateo on the beat. Vamos a hacernos millonarios juntos. Juntos por el mundo. Los dos solo y punto. Punto 40 dentro del punto. Me gusta porque ya no se mete en mis asuntos. Y que yo mate por ti y por eso te gusto. Mujer. Tú sabes yo no me dejo ver. Sé que por ahí me quieren dejar caer. Que la envía por ahí nos falta. Pero que jamás hacer esa es la vida un cantar. Sé que te gustan los menoretes. Que anden detrás del billete. Que le den el flow New York. Mami está rica te queda. A ti te encanta. Viste botella en el party. Rota rodeado de mami. Pégate dale mueve ese culo pa' mi. Pa' ponerte al día y hacerte el terita en Cali. Me gusta tu pelo negro y labio rojo Ferrari. Es que mami ese culo me encanta. Cuando baila destaca entre tantas. Te gusta que te lo haga lo ganta. Y las buenas pero todas dejan de ser santas. Una mami exclusiva. Comprando ropa se divierte independiente. Conoce a todo el mundo hasta los veinte. A mi está pendiente. Por las redes mami los ojos no mienten. Mejor suéltate pa' que te reviente. Mujer. Tú sabes yo no me dejo ver. Aunque sé que por ahí me quieren dejar caer. Que la envidia por ahí no falta. Pero que vamos a hacerles a la vida un ganta. Sé que te gustan los menoretes. Anden detrás del billete. Que le den ese flow New York. Mami está rica yo sé que a ti te encanta. Es que tú resaltas. Mami trate tantas. Tantas mujeres están. Pero no les llegan. A donde tú estás no les resulta. Sé que por allí también preguntan. De cómo le ando yo. He hecho todo lo que comentan. Que la calle piso bien. Y que tengo par de envidiosos ya. Vivámonos la vida. Y vayámonos a beber. Le doy mis palabras que viajaría al mundo con usted. Pero olvidémonos del ayer. Oye este que reclen. Hoy la ando con el itán. Dime si te gustó este usted. Mujer. Tú sabes yo no me dejo ver. Que sé que por ahí me quieren dejar caer. Que la envidia por ahí no falta. Pero que vamos a hacerles a la vida un ganta. Sé que te gustan los menoretes. Canten detrás del billete. Que le den ese flow New York. Mami está rica. Yo sé que a ti te encanta. Mujer. 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 Prende el party que explote en el Luis diciendo mazote En el cuello un lingote, toma pa' que ta' loque Que encima me horreote mientras te quito ese escote Le gusta fumar y le gustan los canter Cuando la toco me pide que le cante Te traje perreo como pa' los tiempodantes Está bien rica y eso que no tiene implante Albiero Martini Versace el bikini Me salió a portarse mal, ahora Vicky busca mini Descolore toda la glock con runny Con guantes las balas la 19 Miami con Draco Mini Me gusta ese corte que le da y si se da depende como mueva Si no chinga entonces no toma la botella Como va a vestirse al party todas las miras se roba Ella quiere fumar y andar con los diablotes Prende el party que explote en el Luis diciendo mazote En el cuello un lingote, toma pa' que ta' loque Que encima me horreote mientras te quito ese escote Brr, ey, from New York, ey Jereck Lane, brr, siempre ando con Abraham Wayne Dímelo M, pa' que te loque Pa' que te loque Pa' que te loque Oh, loque, 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 loque Y to' ese escote Me compre la Gucci y la X5 Pasaje pa' España, bájamo'le 6.5 Tres ochenta, nueve y cuarenta y cinco Voy a hacerme rico, ahora ganando plata con el micro Me pegué y no me alejé, en el bloque me quedé Con los mismos de siempre y no es TV Te vivimos como de perra y cordonet Ahora comida de lujo y ropa cara Trabajo hasta que yo lo gané Comprando ropa festejo me pone mala cara Pero tienen que atender Comiendo Tomahawk, una mami que bajó En una Gucci incoloriente Si no fuera por la música estaríamos dándole caña Hasta que a mi me arresten De negro vestido de vilo Mejo pedazo de estilo Move forward con sigilo Cómo hacer los cocodrilos Despachamos al medio filo Navajas de doble filo Tú no me hablas a mi detrás Si nunca en el bravo, en el bravo Me llamo Elitan pa' que la rompiéramos Y le dije nomás que le diéramos Cora de invierno no me gusta el verano Tú no imaginas lo que a ti te hiciéramos Cuando lo tiro en la cara te diéramos Tu man no va a querer que te muera bro Así que ese código respétalo O la flor te la dejo sin pétalo Tengo la cone directa del pantano También tengo la cone con parcero Dicen que soy una estrella del género Nunca me dejo llevar por los números No te pases, tengo pilas de balas en el clip Globo negro mate con la mira y el chip Enamorado de dinero desde que éramos lils Ahora todo ese dinero no me cabe en el jean De negro vestido de vilo Mejo pedazo de estilo Move forward con sigilo Cómo haces los cocodrilos De Pachamol medio filo Una baja de doble filo Tú no me hables de trap Si nunca estabas en el trap Lo pago tan grave cuando pasamos en la nave En la caleta la ya tu sabes Tomando jarabe Y los giles que laven Lo pa' sacarme el autotune Aunque no me escuchen tú no estás guay sin atún ¿Qué te parece mami tú y yo solo en Cancún? Nada va pa' hacerte siempre ando con mis goons Mientras más fama tengo Más armas tengo Controlamos el tráfico a los ñengos Amigo en buena y mala me dijo Kendo Y ahora entiendo Morir riendo es mejor que vivir sufriendo Por eso no andamos con huele bicho Pero siempre andamos con el matabicho Te abrimos la nave y abrimos a tu puta En el mall me persiguen los guardias De negro moviendo los kilos Mejo pedazo de estilo Ey, ey Move forward con sigilo Cómo haces los cocodrilos Despachamos al medio filo Navajas de doble filo Tú no me hablas a mí detrás Si nunca han estado en el track Ja, ja Ey, mami mueve la cintura Que yo te doy calentura Pa' ti yo tengo la cura Y si tú no te apresuras La vaina se pone dura No fotos no capturas Somos todos sangre pura Nombre mío la factura Y no me hables si no es pa' repetir O pa' compartir Una noche rica yo sé que tú quieres repetir Y tú te va a venir Y yo te va a partir La nota le va a subir tu chinga Y no te va a dormir Ey Me puse la night pa' flytear esta night Tú no te relajáis Y un condón pa' que me lo rompáis Y al party entramos las pistolas Cordones de oro la mami mueve la cola Se toma una vaina le pega y se descontrola Ella quiere que después le parta la boscola Ja Llegando al party con mandriles Vi opulento anti-healer Mientras to' los chocotazos toco miles Quiere que después del party me la afile Las educo en pleno vacile Dile A tus perros Que yo no me aterro Que si se detona sacamos los fierros Importante cometan un error Ahora mami mi copita moto dime donde lo empiezo Me puse la night pa' flytear esta night My Dime si vos te entusiasis Quiere que te choque lo de Aiko de Yespray Dime si quieres pa' la zona line Me puse la night pa' flytear esta night My Dime si vos te entusiasis Quiere que te choque lo de Aiko de Yespray Dime si quiero un palazo o una line Oye mami coincidimo' cuando los dos lo hicimo' Y despues que ella se vino sola siguió su camino Repete Mami muévete Tengo PBT Jordan con este El 250 con un fullete Algarete En cuatro ponete Tenemos rossin' tenemos soplete Si no mamá muévete Ando con Marcianeke Dile que te lo choque Despues que te lo toque Ja A esa cabra le gustan los talquines Que jala entusi Y fuma fino Tu pollolo que se vaya por donde vino Que se cree vio pero Es mi sobrino Si no al tiro Date un giro Te corono si te enamora y viro vampiro Bolao en jarabe y huiro Lo rebota ya los ojos me miro Que saben de corte Nosotros somos el corte Ey No vayan a rajuñarse From New York Ey Ja 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 Lo flete mágico Me puse la night pa fletear esta night May Dime si vos te entusias Ay Brr 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 Yo se que tu quieres que te rompa lo de Ay May May pa la calle hoy por dinero y par de gata De la policia burlao sonando sin erata Pa esa chala le volamo esas patas Y esta loca esta loca esa chamaca El carro europeo va Ahora yo busco a las gatas Las joyas te de oro Explotamo toda la plata Y brr 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 Te hacemos ratatata Cómo a ningun logista es lo que pa'ca pasa Rubo Rubo a toda la tv con mi bambini Ella piensa en anillo y martini Por el insta me manda foto en bikini Que le voy a hierro Ay Rubo a toda la tv con mi bambini Ella piensa en anillo y martini Por el insta me manda foto en bikini Que le voy a hierro Ay Y se lo hago en toda la pose a esa mami Pa que voces Te traje un jarabe pa'l a tu por si es que toces Sé que tu sentiste la presión Tu ya sabes quien yo soy No te hagas la que no si tu amiga me conoce De menor metido en el calentón Tu perra conmigo se vino cuando me vio el cordón Lana de panorama Mi decoro lo interior Y mami ahora andamos bello de mi no te enamores Ay Cuando me mueve todo eso yo le caigo a los de atrás Llegando pa' la disco puro menor de edad Si me fue un tejo y le activa la data Pa' caerle con to' el pejo y la gorra data Dímelo chamaco Andamos ando' en voltio Ultra Freight Te lo meo' comiendo chicle Los dos tamo' en Dubai Compamio no te compliques Le damos meo' corte en la caleta a los portes Dos con mi Shakira en San Bernardo echando un pique Noche no para Los guantes también la más cara Mujeres y botellas más caras Tiren pelas pero den cara Te compro Martini y ya no compro Zara Ando' en la Versace mi dama Piaxi Bestia' deluxe gastando cachi Deja' que cache' Ando' como en yachi una glom en el estuche Se pone sucio y la cunt triple H Uh oh oh Ruba to' la TV con mi bambini Ella piensa en anillo martini Por el insta' me manda foto' en bikini Que le voy a irlo ahí Soy cinco Me tiré a esa perra y yo la jalo pa' atrás Tras tutu verne Ticico, faci, madena Glopeta, sombra, la manoche Viaja' en el porchen Sonando la suerte de nene Pero en breve nos pegamos Y nadie nos detiene Chin, chin, bam, bam Mira esa matatán Se la roba en la tele Y ataca a la prensa Yo le compro marca, caray Y la otra la de hotel Fan, fan, fan De viaje yo me la llevo Directo a Milano Y coronamo' Ya pisamos la Europa y pisamos la América Me manda foto' en bikini Rubia' como muñeca Vente, mami, reventamos la albiero y la MK Besao' en una nave Me llevo a todas de la discoteca Me prendo mientras te enciendo Dos ya, tú sabes, no estamos durmiendo Con los menores ready no están entendiendo Te damos a ti y yo, tu hermano, si están debiendo Y báilame, que en el party tamo uno en el tosten Que ahora es movie, que si no en el beat ya no nos ven Sé lo que tengo que saber, ustedes no saben Andamos en porche del año, negra la cayen Muévete, que ayer me pagué Solo me pegué, me yo te robé Tenemos chivas de oro pa' que tú tomes Una finca matona y caja de condones Brrr No te miento si te digo que está rica esa bambina Ojo rojo por el blunt que da como china Ella no piola, le gusta ser wea cochina Me espera si le caigo en el tarro como no te apina Sale pa' la calle, pilotea, tal viero No se asusta si en el bolso es encaleto el fierro No hay velorio pero en tu pieza va a haber un entierro Párate rico como te gusta y quieres ser pionero Se fue a operar para Colombia, Cali Fuma como crónica y nunca le ha dado la pali En la semana estudiaste en Slothin, dejé el party Entramos, chambio, el juguete, la combi, Puma, Ferrari Ya no piensa en Anillo Martini Solo en vacilar con la amiga la Josi La Trini del Oriente acabo de bajar una patenteza Esa bambina está loca porque el Savage la besa Grrr Uh oh, ruga toda la TV con mi bambini Ella piensa en Anillo Martini Por el Insta me manda foto en bikini Que le voy a ir oda ahí Uh oh, ruga toda la TV con mi bambini Ella piensa en Anillo Martini Por el Insta me manda foto en bikini Que le voy a ir oda ahí Arriba de la pirámide estamos Turbillo no es de oro, por eso es que brillamos A las mami más ricas nos llevamos Ahora andamos bacanos, no salgo del pantano En el hombro con un peine de banano Suave la peine, 30 ando con mi roma, no En la calle par de pesos ganamos Wichitore compramos a tu perro nos llevamos Baje golelita, glope y la mita Hablan de cadena en el pantano se la quitan Con un fupo corronco pero igual no imitan Pa' que no compitan en la sécima en la quinta Pa' que a plata o plomo Era somo o no somo La pistola arriba y en el party me ganta el bebiendo romo A ningún lo que es que yo le como De carro a carro con los peines largos por le sumo Pajamos todas las glopes no se metan pa'ca Los R y los drones ganan de estar chipeados Los miro como un Nintendo no son gati y no entiendo Por que siguen mintiendo si no están en el trap Y le saco la chipeta Tengo bala pa' to' el que se meta Tenemos los R y también Beretta La puto cuarenta con dos tetas, con dos tetas Nos fuimos a Fuegote Oye Mike que tu hombre no lo note Par de pila en una bolsa y los Fats son un pote En el bolso el Louis Vio un Mazote Mami si esta pa' mi muéveme ese culote Estamos veinte botellas en la discoteca Llegan check, hay diamante en el paté Dale mami gánate los TvT Que estas es la buena pero eres mala yo se Flow New York, Roma Gang La calle es de nosotros, los Illuminati Arriba de la pirámide estamos Turbillones de oro por eso es que brillamos A la mami mas rica nos llevamos Ahora andamos bacanos, no salgo del pantano En el hombro con un peine banano Fue a ver la peine 30 ando con mi roma no En la calle par de pesos ganamos Gucci story compramos a tu perra no te amo Bacan naranja las naves y los cordones Yo no muevo esa nalga hasta abajo como se supone La policia investigando arriba en el pantano andan drones Vamos en el negocio lavando la plata con cojones Activo los berres pa' que se aperre Si quedan nerre le hacemos grr 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 Botella de blue short y tu novio un cuernudo Tu perra se nos pegó porque no vio sonando por chu tuya Sin miedo a griete estamos al carete Los menores comandamos 24-7 Lungu y yo Roma Gang con mis billetes LRI la 40 y mi sangre 1-7 A dos cambios perreteras salgan de la vía Cuando playa me baqueo solo noche y día El mascarado le libramos a la policia En el macho uno yo lo funo ahora estamos en el día En el pari soy intocable May tu eres indomable Pa' los frescos hay sola Pa' la mami tengo cable Me escuchan en la calle y en la cana haciendo sable Nos quedamos callados con el chipetazo saqueable Venemos la calle prendida Money men al día Ese culo en ese gym mami no te caía Siempre en el pantano se como todo se movía La calle es de nosotros por si tu no lo sabías Arriba de las piramides estamos Estos billones de oro por eso es que brillamos A la mami mas rica nos llevamos Ahora andamos bacanos No salgo del pantano En el hombro con un peineo anano Con mi sangre flow murió en la vuelta corona amor A la mami mas rica nos llevamos Ahora andamos bacanos No salgo del pantano Loco es que me voy a tener loca Perfume Versace y nos vamos Si quieres a tus amigas y a ti la secuestramos Si quieren fumar todo el enrolamos Flow New York dile que siempre andamos bacanos Después de la disco mami vamos por ahí Yo ando en la Traverse donde el aranchero aquí Fuimos pa' la usa andaba en un jet ski Te lo meto y después no me acuerdo de ti Una glock on running, dos moly Y nos vamos al party Una glock on running, dos moly Y nos vamos al party Una glock on running, dos moly Y nos vamos al party Una glock on running, dos moly Y nos vamos al party Con una mamazota en la troca Si tu no quieres mamar pa' que tienes la boca Es una mami rica pero es media loca Yo se que pensando en mi tu te toca Pero to' callao' que la calle está que quema Ten cuidado Sigo con la ya tu sabes a mi lado Eliminame al virao' Esa mami que no mienta no le da'o Vamos pa' la callosa Siempre andamos pa' acá, no, después de la disco, mami, vamos por ahí Yo ando en la Traverse, tú andas en la Gran Cherokee Fuimos pa' la Usa, andaba en un Jackie Te lo meto y después no me acuerdo de ti Una block con Ronin, dos Molly, y nos vamos al party Una block con Ronin, dos Molly, y nos vamos al party Con un blon de Mari, dos mami, vamos pa' la third party Con un blon de Mari, dos mami, vamos pa' la third party From New York, ey, ey, con este tema lo maté y lo rematé Enrola otro bate pa' que te arrebate From New York, ey, ey Y un gitano me dijo que nunca más la vida tenía que soltar la glove Y un gitano me dijo que nunca confiara que los amigos to' son falsos Que moviera la vaina, pero calla suave, mejor lo que nunca se habló No confiamos en la puta, ey, ey, fumo, mamo y se despacho Y un gitano me dijo que nunca más la vida tenía que soltar la glove Y un gitano me dijo que nunca confiara que los amigos to' son falsos Que moviera la vaina, pero calla suave, mejor lo que nunca se habló No confiamos en la puta, ey, ey, fumo, mamo y se despacho Yo voy al coronao, pero bajo perfil to' callao Tengo al envidioso mareo, con la nave bacana y los temas pegao En la calle burlao, con la ya, tú sabes, a mi lado Cuanto plata ha volao' tu jefe y lo iluminati me la han dao Quería que le diera de frente y de lado De tanto nalgato que le deje el culo morao' Andamos como él, si se cae uno compramos al juez Gastamos la plata y la hacemos otra vez Grabé par de temas, solté y me pegué Viviendo bacano, ya me superé Tengo par de mollys, mami, que lo que, ey, ey Tengo par de mollys, mami, que lo que Y un gitano me dijo que nunca más la vida tenía que soltar la glove Y un gitano me dijo que nunca confiara que los amigos to' son falsos Que moviera la vaina, pero calla suave, mejor lo que nunca se habló No confiamos en la puta, ey, ey Fumo, mamo' y se despachó Y un gitano me dijo que nunca más la vida tenía que soltar la glove Y un gitano me dijo que nunca confiara que los amigos to' son falsos Que moviera la vaina, pero calla suave, mejor lo que nunca se habló No confiamos en la puta, ey, ey Fumo, mamo' y se despachó, ey Saludos pa'l que no creyó, sigo positivo, flow New York por el lado le pasó Ahora la para soy yo, sueno en todos los vlogs Las mami perrean con mi voz Que la calle ahora andamos el día Que ahora es de lujo la comida Que las mami son todas bandías Y que por mí perderían la vida Dos millones y medio en Luivi y Valenciaga Mami me gusta por querer lo que ahí te la traga En el estudio de un palo to' lo que yo haga Ahora sentado en la casa pero en mi paga Y un gitano me dijo que no le bajara Bacano con ropa cara Que no vengan a hablar cosas raras Está todo como si fuera la mara Activo y positivo Como si fuera mi último día yo me la vivo Ahora bacano haciendo show en vivo La mala vibra fumando por relativo Y un gitano me dijo que nunca más la vida tenía que soltar la glove Y un gitano me dijo que nunca confiara que los amigos to' son falsón Que moviera la vaina pero calla suele mejor lo que nunca se habló No confiamos la puta ey ey Fumo mamo y se despacho ey Lopa Ey ey Brrr Cariñosita cariñosa vamonos pa' la callosa Y si tu lo rozas va a tener que aguantar Ay pa' gastar si quieres flotar Tengo un pase verídico tu lo va a notar Y te la voy a echar mué pa' reventar Es la pieza del cheratón de Viña del Mar Es la vista que tu sabes que no va a pagar Cuando lo sientas por dentro ponlo a rebotar Cariñosa cariñosita Se puso cochinita la mea voladita Cariñosa vamos pa' la callosa Es que te gusta el bicho dile a verte rosa Cariñosa cariñosita se puso cochinita la mea voladita Ma Y si querés que sea rapita nos vamos a la playita Y echamos una cachita Ey echamos más de tres cachas y con 12 emborrachas Pero es buena mucho Echa en racha sigo duro como una hecha Pa' dejarla caminando como va mi esa aguacha Le meto de noche y día por eso no me dejes pa' chaperr Que pa' y que corte vamos a darle Llamo a mi compañero pa' armar el tema Esa tosta yo voy a mamarle senda chumpa el posto Y ahora me llama todos los días pa' darle Si no eres suelta no entra Date una vuelta a mi cabeza la tiene envuelta Especha en la puti vuelta Le da su corte pero con los flightes se suelta Cariñosa cariñosita se puso cochinita la mea voladita Cariñosa vamos pa' la callosa Sé que te gusta el bicho di la verdad rosa Cariñosa cariñosita se puso cochinita la mea voladita Y si querés que se repita nos vamos a la playita Y echamos una gallita Esa cariñosita quiere un poco de cariño Tu amiga quiere otro pase dile que eso es muy dañino Baje con el listan el best gel gino No le de ni una droga el productor se pone cochino Oh calmao mi sangre que me llegó un audio No le de ni una droga el productor se puso cochinita la mea voladita Cariñosa vamos pa' la callosa Sé que te gusta el bicho si te queramos cosa Cariñosa cariñosita se puso cochinita la mea voladita Y si querés que se repita nos vamos a la playita Y echamos una gallita Te pusiste cariñosa con su base Tu chicha rico mami de eso tengo base Se hace la piola pero solamente se hace Y con final feliz son los masajes Mi bicho te gusto o te asombra Ven no te conta Culito grande y tetita redonda A ti te gusta jugar con la anaconda Buena pa' la calle a la cachonda Vamos pa'l hotel que te lo quiero poner Si te pones de arriba amigo no te pares de mover Fiesta 7-0-7 washa pásame tu cel Aquí nadie saca fotos nadie tiene que saber Mi washa cariñosa cariñosita se puso cochinita la mea voladita Cariñosa vamos pa' la callosa Es que te gusta el bicho dile a verte rosa Cariñosa cariñosita se puso cochinita la mea voladita Y si querés que se repita nos vamos a la playita Y echamos una gallita Brrrr Flow New York ey ey Brrrr Gino Meya Quince baches en la casa Best Music Y el mini Best Music De esta altura no lo vemos Flow New York ey 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 Brrrr 707 Cariñosa cariñosita páah Y k, 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 k Boro wanna be list ni el tren ni, desde afuera te lanzo esto como Tracy, wow, lazy town. Y ma, yo te voy a guayar ese toto, ja, vente conmigo que soy un loco, ja, en la discoteca yo lo exploto, ja, ja, que yo lo espanto con la gloco. Y van, pueden pa' estar loco la gloco, bam, con la baby a ríe a la moto, ram. Vente por una chupa de coco, na, 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 na. Ando con la Harry Cop, una lock y por si una mata pa' con la Ford y el menor, ready por si hay una trago. La to' la la guardo mientras le saco los tacos, pero na, 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 na. Bosta y pa' mordelón. Con la lopeta en la cintura, otra en caleta en la motora. Se lo come como tempura, esto pa' la pelo liso y pica llora, ja. Voy a espantarlo con la loco, bam, con la baby arriba de la moto, ram. Verde por una chupa de voto, na, 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 na. Y van, voy a espantarlo con la loco, bam, con la baby arriba de la moto, ram. Verde por una chupa de voto, na, 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 na. Llegamos al party en la troca y con la quinta encima, mami. Tú te tocas la pirámide, estoy en la cima. Bota y habla un mal, ves que el pantano y la mami fina. Las joyas también son finas, la fuma es ocho y fina. Verde por chuparte ese voto, dale, vente pa' acá. Mami entojo los notos, compañeros que narcan otros de toco. Pegamos un palo y me compré dos glocos. Y bam, voy a espantarlo con la loco, bam, con la baby arriba de la moto, ram. Verde por una chupa de voto, na, 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 na. Y bam, voy a empantarlo con la loco, bam, con la baby arriba de la moto, ram. Verde por una chupa de voto, na, 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 na. Ja, 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 ja. Brrr, y entró Lucky Brown. El chico de la nueve a explotar el clown. La nena vuelta loca por mi turbillon. Mi flow, usted no le deja porque está caobrón. Ya no está poca luz, conmigo se rana. Se le nota del enjito a esa chamaca. Con la noche se ponen esos sacos. Para darte pasa, pasa. Me saco unos colores y ando entero golao. Desapercibido en el putero explotao. Me asusto esos cachetes como un maldito culiao. Yo estoy gilet, ni uno se las rebuscao. Yo meto mano. Ando robando, meto el fuego. De caro, sin descaro, me rescato haciendo cuero. A la gata, bandolero. Pa' los gilet, pato feo. Una glock, en el glock. Y na, 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 na. Tu bad boy, Nissan, ey. Nico OG, brr, brr. Gito, ¿dónde estás? Que no te veo, cabrón. El Murciela como me. El Murciela como me. Lukey Brown, Brown. No querés alcohol, me vas a querer una mole. Mientras que la amiga me pide un honey. Escaleta al porte que ahí vienen los polis. Mientras que la disco ella baila soli. No querés alcohol, me vas a querer una mole. Mientras que la amiga me pide un honey. Escaleta al porte que ahí vienen los polis. Mientras que la disco ella baila soli. Se pone los tacos y también la cartera. Sale pa' la calle con su y está soltera. Tiene un trío de amigas, todas bandoleras. No quieren hacer fila, pasa de las primeras. Se graba con unos filtros para el Insta. Le gustan los farándulas, le gustan los artistas. Hasta más de 90 pa' los manicuritas. Ella calle brother, mejor no le insista. Lo que pedí al perreo, pues se lo doy. Esa mujer no quiere amores, busca un toy. Voy a dejarte esa zona roja como Hellboy. No andamos pa' la tele, no digas quién yo soy. Lo que pedí al perreo, pues se lo doy. Esa mujer no quiere amores, busca un toy. Voy a dejarte esa zona roja como Hellboy. No andamos pa' la tele, no digas quién yo soy. Ando loco en la jipeta. Tiene culo y tiene teta. Y mami quiere que yo te lo meta. Todas las dos son chipetas. Te borramos la careta. Fuera de la discoteca. ¿Quieres mary? ¿Quieres queta? Velo mamá a doscientos en la jipeta. Fuma moña verde y moña violeta. Esta soltera iba pa' la discoteca. Lo que querían perreo, pues se lo doy. Esa mujer no quiere amor en busca de un toy. Mami, vamos a jugar como que somos de playboy. Y no andamos pa' la tele, no digan quién yo soy. No quiere alcohol, mejor quiere una molly. Mientras que su amiga me pide un honey. Andamos con el porte y le libramos a los polis. Mientras que la disco ella baila solita. Ella quiere molly, pato y pa' el con. Yo tengo una fori para que se ponga del con. Estoy con los duros, tiene cualquier opción. Alguna pulita y tus si te colores. Nada pa' la tele, mamita, I'm sorry. Ella buscan emo, le dice la torre. Etiqueta a sus amigas y fotitos pa' la isorri. Le gusta cantante la fama, la monita. Ella es chulita, quiere hacerse espera. Se monta solo en nave, lo siento en la carretera. No se dejo a racha, se lo sabe pa' rantera. No te sigues en Instagram si tú no generas. Ya. Solo quiero un mente vivo que la tenga todo el día. Ella no quiere tener frío. Ya. El fin de semana y está clara que somos los del power. Llegamos pasado mañana. Ey. Quien sabe que echa en la casa. No, no, no. Mejor es quien sabe. Ey. New York. Yeah. Flow New York. Flow New York. Flow New York. Dímelo Rich Melody. Dímelo Rich Melody. Dímelo 23 JM. Llega pa' la callota de la pila a la mitad. Flow New York. Ey. Ha. Gang. 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 Brrr. Háblame Kilo. Esos lo vendecamos. Se creen bichotes. Solo venden gramos. Nos bajamos. Te lo damos. Se la vendecamos. A tus mujeres la cara. La banda más cara. Uno siete. La Glicie 17. Con extensiones. Pa' que me menciones. Los míos mansiones. He contado millones. Como estaba abajo. Se caen los fajos. De los true religion. Soy futuro millo. Aquí jalan gatillo. Somos todos sencillos. Sin cadena brillo. Somos tú. Nogantes. Lope con implante. Flow. Gang. Money. Boys. On my block. Glory. Boys. For you. Bitch. No no toys. In the swamp. En Roll Royce. No me interesa la fama. Yo ando detrás del billete. Mis negros en el hood. No tienen grillete. Tenemos full este. Y tenemos la glove. Instable el chip. Ya es de 32. Puesto pa'l que se pase. Pa' morir se nace. Bajo par de perras pa'l case. En la calle nos buscamos el money. Todo vestido de blanco a los Tony Montana. En breve puro alta gama. Generamos lana. Toda la semana. Brrr. All blue. Hey. 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 Brrr. Brrr. Hey. Las retro once son ploma. Las 19 en el mango con goma. Se te nota la cara que te la toma. Ahora lo llevan pa' la casa. Pa' hacerme asados pa' que coma. Brrr. Peine largo transparente. Seguimos en el track ardiente. Prendido en fuego. Puro el escucho y solo el lente. La del tiger y la de la serpiente. Uh. Tenemos baby pa' darle. Y también tenemos baby glo pa' disparar. Brrr. Si toca mi oro sin miedo. Alecito el perro que tenemos se detonará. Corono. Yo corono. Mi papa y mi mamá también. Entonces coronará. Brrr. Ciento cincuenta mil. Ciento cincuenta mil. Que vienen llegando a la oficina de Sony New York. Ciento cincuenta mil. Que voy a explotar comprando lo que quiero. Pila peines de FN y la glow. Ciento cincuenta balas que caen en cinco peines de treinta. Guarda por ahí ya dentro de ese blog. De cincuenta eran los billetes que yo tiraba en España. Con los primos estamos en el putero. De cincuenta eran los billetes que yo tiraba en España. Con los primos estamos en el putero. Brrr. Hey. Brrr. Entrando al party miran mi cuello con oro. Pucci y Valentino, mi grosso y un tesoro. Tú te me ponen cuatro y yo te la detono. Mami tú estás bien rica, te compro algo de oro. Trae tus amigas que hoy día pago yo. Si no fueras tan tímida le daría la tos. Desde que vi ese culo a mi me descolocó. Tú no piensas en tanto que es lo que más quiero. Son Glob. Perro pa' fumar, pa' prender este bate. Mami que conmigo tú te arrebates. Me manda mensajes pa' que yo te raste y darte como nadie. Se ha puesto pa' dar. Yo al colegio yo fumo mota. Olí la pastilla pa' que me explote la nota. En efectivo siempre nunca pagamo' un jota. Qué cortes quieren darle con la Jordan tan rota. Ma'y tú eres senda malota. Malota, galopa, tomatela así pa' ya calentarme la sopa. De panamelo, yo cae la nota. Nosotros al costado y usted en cuota, 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 cuota. En el cuello los cordones. En el bolsillo millones y condones. Pa' coronar a la con más melones. Fumándolos en dos pedazos de blones. Nosotros somos el corte y ustedes son puros hueones. Llegando a los party hacemos que te impresiones. La correa, la fori con municiones. Haciendo dinero con los dones. Guaya, ponete pa' echarte unos culiones. Hago que ese dos dones cuando el cuatro se pone después. Ya entran los mil canciones. No se vino porque no andamos fumé. Más agua que el guapo. Rancho come pa' la cabra botella de blue. Pa' que tomen ni tu nalga. Comí, copi. Jueguen a los títulos. Esos cuatro rebotados pa' mí. Me gusta como ese culo rebota. Sé que te pusiste trochenta en las dotes. Tota en la Gucci te compro la cartera y ropa. Nosotros con el mazote y usted pagando en cuota, 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 cuota. Sé que te pusiste trochenta en las dotes. Tota. 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 Habla de dinero si vas a hablarme. Guaya, si no tienes plata vaya a tener que pagar el carnet. Cuando te metas de seguro de nuevo tú vas a llamarme. Pide lo que quieras, yo voy a chorarme. Pero después el toto tenés que prestarme. Cuando estás arriba tu toque se calme. Se pone pa' que ese culo se lo armé y desarme. Habla de dinero si tú vas a hablarme. Habla de dinero si tú vas a hablarme. Habla de dinero si tú vas a hablarme. Guaya, si no tienes plata vaya a tener que pagar el carnet. Malota la lopa, tomátela así pa' ya calentarme la sopa. Deváname el ocho, cae la nota. Nosotros al contado y usted en cuota, 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 cuota. Nosotros al contado y usted en cuota, 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 cuota. Cuota, 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 cuota Lopa Naba bajo el molde Mami este flow te motiva Una pila que reviva Ella es un poco Kiva Pero da la positiva Una mami atractiva Que le gustan la sativa Que la vida se la viva De Paris con todas sus amigas Yo no soy como él No me dejo ver Comía el va a comer Allen lo va a devolver Las gafas son to Cartier Hoy un tonto va a comer Sé to' lo que hay que saber Las tolas son chipetas Vaqueros con revolver Yo no te voy a devolver Yo te voy a recoger Y después te va a coger Culona rey rober Menores con oro Y también poder Yo sé que tú eres loca, yo soy un hijol ¿Sabes cuál es el flow New York? Ese mismo de Nueva York Mami, tú sabes que yo tengo el control Si nos vamos por ahí hasta después que salga el sol Ve los mamás estacionados bajo el mall ¿Sabes cuál es el flow New York? Ese mismo de Nueva York Mami, tú sabes que yo tengo el control Si nos vamos por ahí hasta después que salga el sol Ve los mamás estacionados bajo el mall Mami, ¿te gustan los parties? Joyas de oro vulgar y la vida de lujo, yo soy visionario Mami, yo sé que tú fuman Mari Vuelvete loca si es necesario Trata de convencerme que yo tengo de esto pa' resolverte Solo una señal si tú quieres verme Y con este Blueberry tú toses fuerte Yo sé que por mí tú te la tiras trema Que tienes la cara pero no eres buena Que está caliente y que por dentro ella quema Que no se caza porque en el gym la entrena Tú, 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 tú sabes cuál es el flow New York? Ese mismo de Nueva York Mami, tú sabes que yo tengo el control Si nos vamos por ahí hasta después que salga el sol Ve los mamás estacionados bajo el mall ¿Sabes cuál es el flow New York? Ese mismo de Nueva York Mami, tú sabes que yo tengo el control Si nos vamos por ahí hasta después que salga el sol Ve los mamás estacionados bajo el mall Ella quiere perrito pa' la pared Vacilar con el moe Ella quiere party punk y la pantiquita de Mami soy tu diablo, tu nene malo Te escupo y el pelo te jalo Paso viendo las redes y subo un palo Pa' ver si responde, te llamo y no dice, halo Y tu diablo, tu nene malo Te escupo y el pelo te jalo Paso viendo las redes y subo un palo Pa' ver si responde, te llamo y no dice, halo Flow New York, ey Sale, muévete, que tiene el culo como una Rain Robert Te regalo un perfume Versace que yo me robe Entro al party, no hay nadie que se retober Me meto el chino torto que por un solo ojo ve Blanquita, ma' y mamacita, le das en dos cortes Me baila solita, no hay día que ella la combi repita Y le dice que no es todo el que la invita a culear Pero a mí me dice que sí pa' tomar Quiere whisky o un martinita Una amiga pa'l tune que tú eres pa' mí Esa gila que no hable que ahora porque yo no le di Ma' yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Yo a mí soy tu diablo Tu nene malo Te escupo y el pelo te jalo Paso viendo las redes, subo un palo Pa' ver si me responde, te llamo y no dice, halo Tu diablo Tu nene malo Te escupo y el pelo te jalo Paso viendo las redes, mami, yo subo un palo Pa' ver si me responde, te llamo y no dice, halo Andamos from New York, Nike, Dior Arriba la BM, la cintura, la Glock Acá estamos todos, ven, la pongo en Motosport Y nos vamos a 200 con el list a New York Brr, brr, dólares tirando en el putero La gasta bailando, rozándome la 4-0 de enero Como pantera en una chaquetita de cuero Salgo pa' la calle y en el pozo Calgo el peine de la 5-0 Después del party, mami, suéltate En la muñeca un Philly pa' tres Nos vamos a 200 en el Audi a 3 Y en la correa tengo la Glove 23 Ma' yo sé que tú querés Tú abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Con New York, hey, ya Mami, soy tu diablo Tu nene malo Te escupo y el pelo te jalo Paso viendo las redes y subo un palo Pa' ver si responde, te llamo y no dice, halo Tu diablo Tu nene malo Te escupo y el pelo te jalo Paso viendo redes, mami, yo subo a un palo Pa' ver si me responde, te llamo y no dice, halo El Nico El que se mienta de los carros a palo Velo, mamá, mientras él tucina Lo en su casa de fiesta pa' anquíalo Y aquí míntalo Te escupo la cara, agarro las mechas Le pego por la buenquetamina Mientras con él aquí grabo siendo palo Comísteme a la disco, me perrea Me sacurro y dejo a ese o no rea Sale pa' la calle con la comi nueva Uchi, Dolce y se quito la correa El Nico pero el OG Te puse en cuadro en pelota Otra vez Bailando como una pichota En la pared Como le gusta a mi bebé Lo que yo gaste con el booty baby era mi cuarenta Que soy más liante, eso se comenta Hay fiesta punk y la casa se revienta Mami soy tu diablo Tu nene malo Te escupo y el pelo te jalo Fiesta pa' aquí con todas esas perras Onde te pillé rañando de luchalo Mami soy tu diablo Tu nene malo Te escupo y el pelo te jalo Paso viendo en la red y subo un palo Pa' ver si responde el de llamo y nadie se jalo Brrrr From New York Ey, ey Tú nene chiqui Pa' la baby pa' la calle Nico Oji Joji Kush pa' fumar Ja Haciendo diner con el tóner Brrrr From New York Ey, ey Ja Ja Mateo on the beat Vamos a hacernos millonarios juntos Juntos por el mundo Los dos solos y punto Punto 40 dentro del punto Me gusta porque ya no se mete en mis asuntos Y que yo mate por ti y por eso te gustó Mujer Tú sabes yo no me dejo ver Sé que por ahí me quieren dejar caer Que la mía por ahí no falta Pero que jamás cereza la vida aún canta Sé que te gustan los menorete Canten detrás del billete Que le dejen el flow a un New York Mami está rica te queda a ti te canta Viste botella en el party Rota rodeado de mami Pégate dale mueve ese culo pa' mi Pa' ponerte al día y hacerte esterita en Cali Me gusta tu pelo negro y labio rojo Ferrari Brrrr Es que mami ese culo me encanta Cuando baila destaca entre tantas Te gusta que te lo haga lo ganta Era buena pero todas dejan de ser santas Una mami exclusiva Comprando ropa se divierte independiente Conoce a todo el mundo hasta los 20 De mi está pendiente Por las redes mami los ojos no mienten Mejor suéltate pa' que te reviente Brrrr Mujer Tú sabes yo no me dejo ver Aunque sé que por ahí me quieren dejar caer Que la envidia por ahí no falta Pero que vamos a hacerle esa es la vida a un ganta Sé que te gustan los menorete Tandé en detrás del billete Que le den ese flow en New York Mami está rica yo sé que a ti te encanta Es que tú resaltas mami trate tantas Tantas mujeres están pero no les llegan Donde tú estás no les ganan Donde tú estás no les resulta Sé que por allí también preguntan De cómo le ando yo He hecho todo lo que comentan Que la calle piso bien y que tengo par de envidiosos ya Pidámonos la vida Y vayámonos a beber Esas son mis palabras que viajaría al mundo como usted Pero olvidémonos del ayer Oye este que reclen Hoy la ando con el itán Dime si te gusto este usted Mujer Tú sabes yo no me dejo ver Que sé que por ahí me quieren dejar caer Que la envidia por ahí no falta Pero que vamos a hacerle esa es la vida a un ganta Sé que te gustan los menorete Tandé en detrás del billete Que le den ese flow en New York Mami está rica Yo sé que a ti te encanta Eh No me dejo ver Que se llegó por ahí me quieren dejar caer Que la envidia por ahí no falta Pero que vamos a hacer esa es la vida a un ganta Ella quiere fumar Y andar colote a lote Sé que te gustan malote Si el pretendiente cae le quitamos los paquetes Y también los lingotes Toma pa' que te aloque Arriba mío rebote te meto este mazote Fumándome un fili No sé ni a qué mujer le di Le andamos de menoriti Le entramos con la fori Si quieres te está mando a que te la hagan Vámole yo pago mami que embre me pago Quieres que te rescate no te me hagas Si nos pregunta por ahí cómo es que lo hago Tu amiguitos aquí se han pechao Tú y tu amiguita se quedan acá Juro que ya andamos instalado Me gusta vestirlo cuando se trepa Ella quiere fumar Y andar colote a lote Prende el party que explote En el Luis diciendo mazote En el cuello un lingote Toma pa' que está loque Que encima me horreote Mientras te quito ese escote Le gusta fumar y le gustan los canter Cuando la toco me pide que le cante Te traje perreo como pa' los tiempos de antes Está bien rica y eso que no tiene implante Alviero, Martini, Versace y el bikini Salió a portarse mala Ahora Vicky busca mini Descolore toda la glock con Rooney Con guantes las balas La 19 Miami con Draco Mini Me gusta ese corte que le da Y si se da depende cómo mueva Si no chinga entonces no toma la botella Cómo va vete hacia el party Toda la mira se roba Brrrr Ella quiere fumar Y andar con los diablotes Prende el party que explote En el Luis diciendo mazote En el cuello un lingote Toma pa' que está loque Que encima me horreote Mientras te quito ese escote Y andar con el fútbol Brrrr Ey From New York Ey Jereck Lane Brrr Siempre ando con Abraham Wayne Dime los M Dime los M Dime los M Biológico en el beat Brrr 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 Prende el party que explote Hey ¡Jereck amen! Me compré la Gucci y la X5 Pasaje pa' España, vámosle 6-5 Tres ochenta, nueve y cuarenta y cinco Voy a hacerme rico, ahora ganando plata con el micro Me pegué y no me alejé En el bloque me quedé Con los mismos de siempre Y no es TV, te vivimos como de perra y cordonet Ahora comida y lujo y ropa cara Trabajo hasta que yo lo gané Comprando ropa festejo me ponen mala cara Pero tienen que atender Comiendo Tomahawk, una mami que bajó En una Gucci incoloriente Si no fuera por la música estaríamos dándole caña Hasta que a mí me arresten De negro vestido de vilo Meo pedazo de estilo Move forward con sigilo Como hacerlo cocodrilo Despachamos al medio filo Navajas de doble filo Tú no me hablas a mí detrás Y nunca en el bravo, en el bravo Me llamo Elitan pa' que la rompiéramos Y le dije nomás que le diéramos Cora de invierno, no me gusta el verano Tú no imaginas lo que a ti te hiciéramos Cuando lo tiro en la cara te diéramos Tu man no va a querer que te muera bro Así que ese código respétalo O la flor te la dejo sin pétalo Tengo la cone directa del pantano También tengo la cone con parcero Dicen que soy una estrella del género Nunca me dejo llevar por los números No te pases tengo pilas de balas en el clip Glob negro mate con la mira y el chip Enamoro de dinero desde que éramos lils Ahora todo ese dinero no me cabe en el jean De negro vestido de bilón Meo pedazo de estilo Moving world con sigilo Como hace los cocodrilos De Pachamol medio filo Una baja de doble filo Tú no me hables de trap Si nunca he estado en el trap Los pagos que engraves cuando pasamos en la nave En la caleta la ya tu sabes Tomando jarabe Los giles que laven Globos sacanme los autotunes Aunque no me escuchen tú no estás guay sin atún ¿Qué te parece mami tú y yo solo en Cancún? Nada va a pasarte siempre ando con mis goons Mientras más fama tengo Más armas tengo Controlamos el tráfico a los ñengos Amigo en buena y mala me dijo Kendo Y ahora entiendo Morir riendo es mejor que vivir sufriendo Por eso no andamos con huele bicho Pero siempre andamos con el matabicho Te abrimos la nave y abrimos a tu puta En el mall me persiguen los guardias Y con tu la puta El negro moviendo los kilos Meo pedazo de estilo Moving world con sigilo Cómo hacer los cocodrilos Despachamos al medio filo Navajas de doble filo Tú no me hablas a mí detrás Si nunca han estado en el track Hey, mami mueve la cintura que yo te doy calentura Pa' ti yo tengo la cura Y si tú no te apresuras la vaina se pone dura No fotos, no capturas, somos todos sangre pura Nombre mío la factura Ay, no me hables si no es pa' repetir O pa' compartir Una noche rica yo sé que tú quieres repetir Y tú te vas a venir y yo te voy a partir La nota le va a subir tu chinga y no te va a dormir Me puse la night pa' flytear esta night ultimate Dime si vos te entusiasis Quiere que te shoques lo deahaha wszystko De przedsiębior Dime si quiero un palacio, una line Me puse la night pa' flytear esta night database Dime si vos te entusiasis Quiere que te shoques lo de Buffalo gesetz Dime si quiero un palacio o una line Mami, me gustaron tonight, dime qué es la que hay Yo sé que la nota me la dai Tengo pilacitos, maifú, te relajai Y un cordón pa' que me lo rompai Y al party entramos la pistola Cordones de oro, la mami mueve la cola Se toma una vaina, le pega y se descontrola Ella quiere que después le parta la boscola Llegando al party, con mandrile Vi opulento o anti-healer Mientras te lo choco, tazo, toco, mele Quiere que después del party me la afile Las educo en pleno vacile Dile, a tus perros, que yo no me aterro Que si se detona, sacamos los fierros Importante cometan un error Ahora mami, mi copita muerto, dime dónde lo empiezo Me puse la night pa' flytear esta night, mai Dime si vos te entusias Quiere que te choque lo de Ico de Jeff Price Dime si quiere un palazo o una line Me puse la night pa' flytear esta night, mai Dime si vos te entusias Quiere que te choque lo de Ico de Jeff Price Dime si quiero un palazo o una line Oye mami, coincidimos cuando los dos lo hicimos Y después que ella se vino, sola siguió su camino Repete, mami, muévete Tengo PBT, Jordan con este El 250 con un fullete Al garete, en cuatro ponete Tenemos Rossin, tenemos soplete Si no, mamá, muévete Ando con Marcianes que, dile que te lo choque Después que te lo toque A esa cabra le gustan los talquinos Que jalan tuzi y fuma fino Tu pollo lo que se vaya por donde vino Que se cree vio, pero es mi sobrino Si no, al tiro, date un giro Te corono así, te enamora y viro, va, piro Bola o el jarabe y huiro Lo rebota ya, los ojos me miro Que saben de corte, nosotros somos el corte No vayan a rajuñarse From New York, ey Lo flete mágico Me puse la night pa fletear esta night Dime si vos te entusiás Yo sé que tú quieres que te rompa lo de eye May May pa' la calle hoy por dinero y par de gata De la policía burlao sonando cinerata Pa' esa chala le volamo' esa pata Y esta loca, esta loca esa chamaca Ahora yo busco a la gata La joya te de oro Explotamo' toda la plata Y purr, 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 te hacemos ratatata Cómo ningun logista es lo que pa' acá pasa Uh oh, ruga toda la TV con mi bambini Ella piensa en anillo martini Por el Insta me manda foto en bikini Que le voy a el ojai Uh oh, ruga toda la TV con mi bambini Ella piensa en anillo martini Por el Insta me manda foto en bikini Que le voy a el ojai Y se lo hago en todas las poses a esa mami Pa' que voces Te traje un jarabe pa' la to' por si es que toces Sé que tú sentiste la presión Tú ya sabes quién yo soy No te hagas la que no Si tu amiga me conoce Deme enorme, tío, en el calentón Tu perra conmigo se vino cuando me vio el cordón Lana de panorama y de cuero lo interior Y mami, ahora andamos bello de mí No te enamores, ey Mami mueve todo eso, yo le caigo a los de atrás Llegando pa' la disco puro menor de edad Si me fue un tejo y le activa la data Pa' caerle con todo el pejo y la gorra, ta-ta Dímelo, chamaco Andamos ando' un voltio Ultra fray, te lo meo' comiendo chicle Los dos tamo' en Dubai, compa' mío no te complique Le damos meo' corte en la caleta a los portes Dos con mi Shakira, San Bernardo echando un pique Noche no para, los guantes también la más cara Mujeres y botellas más caras, tiran pelas pero den cara Te compro Martini, ya no compro Zara Ando' en la Versace, mi dama Piachi Bestia' deluxe, gastando cachi, deja que cache Ando' con mi yachi, una glom en el estuche Se pone sucia y le hago un triple H Uh-oh, ruba to' la TV con mi bambini Ella piensa en anillo Martini Por el Insta' me manda fotos en bikini Que le voy a el ojo ahí Soy cinco Me tiré a esa perra y yo la jalo pa' atrás Trato tú tú en nec Cicico, facima, déjame Glopeta, sombra la mano Che, viaja en el porche Sonando la suerte de nene Pero en breve nos pegamos y nadie nos detiene Chin, chin, pan, pan Mira esa matatán Se la roba en la tele y ataca a la prensa Yo le compro marca, caray La otra la dejo de fan, fan, fan De viaje yo me la llevo directo a Milano Y coronamo' Ya pisamos la Europa y pisamos la América Me manda fotos en bikini rubia como muñeca Vente, mami, reventamos la albiero y la MK Besado en una nave, me llevo a todas de la discoteca No me prendo mientras te enciendo Yo ya tú sabes, no estamos durmiendo Con los menores ready no están entendiendo Te damos a ti y yo, hermano, si están debiendo Y báilame que en el party estamos uno en el tosten Y ahora el movie que si no en el villano nos ven Sé lo que tengo que saber, ustedes no saben Andamos en porche del año, negra la cayen Muévete que ayer me pagué Solo me pegué, me yo te robé Tenemos chivas de oro pa' que tú tomes Una finca matona y caja de condones Brrr No te miento si te digo que está rica esa bambina Ojo rojo por el blum que da como china Ella no piola, le gusta ser wea cochina Me espera si le caigo en el tarro como no te apina Sale pa' la calle, filotea, tal viero No se asusta si en el bolso es encaleto, el fierro No hay velorio, pero tu pieza va a haber un entierro Párate rico como te gusta y quieres ser pionero Se fue a operar para Colombia, Cali Fuma como crónica y nunca le ha dado la pali En la semana estudiaste, es lo fin de el party Entramos, chambio, el juguete, la combi, puma, Ferrari Ya no piensa en Anillo Martini Solo en vacilar con la amiga, la Josi, la Trini del Oriente Acabo de bajar una patenteza Esa bambina está loca porque el Savage la besa Uh oh, ruga to' la TV con mi bambini Ella piensa en Anillo Martini Por el Insta me manda foto en bikini Que le voy a irlo a ir Uh oh, ruga to' la TV con mi bambini Ella piensa en Anillo Martini Por el Insta me manda foto en bikini Que le voy a irlo a ir Arriba de la pirámide estamos Turdillo no es de oro, por eso es que brillamos A las mami más ricas nos llevamos Ahora andamos bacanos, no salgo del pantano En el hombro con un peine de banano Fabe la peine, 30 ando con mi romano En la calle par de pesos ganamos Guchitores, compramos a tus perranos Baje golelita, glope y lamnita Hablan de cadena en el pantano se la quitan Con un su poco ronco pero igual no imitan Pa'ca no compitan en la sesima, en la quinta Pa'ca platos plomo, era somos o no somos La pistola arriba y en el party Me encanta el bebiendo romo A ningún lo que es que yo le como De carro a carro con los pain le largo Por eso no hay razón Bajamos todas las glopes, no se metan pa'ca Los R's y los drones, la nave están chispeadas Los miro como un nintendo, no son gatti Y no entiendo por qué siguen mintiendo Si no están en el trap Y le saco la chispeta Tengo bala pa' to'l que se meta Tenemos los barritas bien veretas La puto cuarenta con dos tetas, con dos tetas Nos fuimos a Fuegote Oye ma'y que tu hombre no lo note Par de pila en una bolsa y los fas son un pote En el bolso el Louis Vivo un mazote Mami si esta pa' mi muéveme ese culo Estamos 20 botellas en la discoteca Llegan check, hay diamante en el pate Dale mami, gana, te lo atrevete Que estas es la buena pero eres mala, yo se From New York, Roma Gun La calle es de nosotros, los Illuminati Arriba de la pirámide estamos Turbillones de oro, por eso es que brillamos A las mami más ricas nos llevamos Ahora andamos bacanos, no salgo del pantano En el hombro con un peine banano Fue de la peine, 30 ando con mi roma, no En la calle par de pesos ganamos Guchitores compramos a tu perra no creo Capacan naranja las naves y los cordones Yo no muevo esa nalga hasta abajo como se supone La policia investigando arriba del pantano andan drones Llamo en el negocio lavando la plata con cojones Activos los rres, tanto sea perres, si quedan rres le hacemos rr 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 tundo y yo Roma Gang con mis billetes LRI la 40 y mi sangre 1 7 A dos cambios perreteras salgan de la vía Cuando playa me baqueo solo noche y día El mascarao le libramos a la policia En el machuno yo lo afuro ahora estamos En el party soy indocable, moy tu eres indomable Pa los frescos ahí sola pa las mamis tengo cable Me escuchan en la calle y en la cana haciendo sable Nos quedamos callados con el chispetazo salqueable Vendemos la calle prendida, money man al día Ese culo en ese gym mami no te caía Siempre en el pantano se como esto se movía La calle es de nosotros por si tú no lo sabías Arriba de las pirámides estamos Estos billones de oro por eso es que brillamos A la mami más rica los llevamos Ahora andamos bacanos, no salgo del pantano En el hombro con un peineo anano Con mi sangre flow murió en la vuelta corona, amor A la mami más rica los llevamos Ahora andamos bacanos, no salgo del pantano Loco, es que me voy a tener loca Perfume Versace y nos vamos Si quieres tus amigas y a ti la secuestramos Si quieren fumar todo el enrolamos Flow New York dile que siempre andamos bacanos Después de la disco mami vamos por ahí Yo ando en la travesa donde el aranchero gui Fuimos pa' la busa, andaba en un jet ski Te lo meto y después no me acuerdo de ti Una glock con runin, dos moly y nos vamos al party Una glock con runin, dos moly y nos vamos al party Una glock con runin, dos moly y nos vamos al party Una glock con runin, dos moly y nos vamos al party Con una mamá sota la troca Si tu no quieres mamar pa' que tienes la boca Es una mami rica pero es media loca Yo se que pensando en mi tu te toca Pero to' callao' que la calle esta que quema Ten cuidado, sigo con la ya tu sabes A mi lao' elimina malvirao' Esa mami que no mienta no le sao' Y un gitano me dijo que en un año estoy coronao' Y no me deje de mariputa y Mercedes Benz Ahora vivimos una movie y ya ni nos ven En el brazo me tatue billetes de cien Y esa mami quiere la teta y el culo también Vamos pa' la callosa con la cuarenta furiosa Hacer par de cosas Ella mueve ese culo y me lo rosa Es una mami bacana Ella es media gitana y quiere que yo le haga Vamos pa' la callosa con la cuarenta que esta furiosa Mejor no hablemos de esas cosas Mueve el culo y me lo rosa Mejor no hablemos de esas cosas Lo último que sabio fueron a dejarla rosa Vamos pa' la callosa con la cuarenta que esta furiosa Mejor no hablemos de esas cosas Mueve el culo y me lo rosa Mejor no hablemos de esas cosas Lo último que sabio fueron a dejarla rosa Perfume Versace y nos vamos Si quieres dos amigas y a ti la secuestramo Si quieren fumar dos el enrolamos Flow New York Dile que siempre andamos bacano Después de la disco mami vamos por ahí Yo ando en la Travesa y tú andas en la Gran Cherokee Fuimos pa' la USA Andaba en un jet ski Te lo meto y después no me acuerdo de ti Una globo con Rooney Dos Molly Y nos vamos al party Una globo con Rooney Dos Molly Y nos vamos al party Con un blond de Mari Dos mami Vamos pa' la hotel party Vamos pa' la hotel party Con un blond de Mari Dos mami Vamos pa' la hotel party Ja, 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 ja Flow New York Ey, ey Con este tema lo mate Y lo remate Enrola otro bate Pa' que te arrebate Ja, 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 ja Flow New York Ey, ey Y un gitano me dijo que nunca más la vida tenía que soltar la globo Y un gitano me dijo que nunca confiara que los amigos todos son falsos Que moviera la vaina pero callao' sale mejor lo que nunca se habló No confiamos la puta Ey, ey Fumo mamo' y se despachó Y un gitano me dijo que nunca más la vida tenía que soltar la globo Y un gitano me dijo que nunca confiara que los amigos todos son falsos Que moviera la vaina pero callao' sale mejor lo que nunca se habló No confiamos la puta Ey, ey Fumo mamo' y se despachó No, no, yo coronao' pero bajo perfil to' callao' Tengo al envidioso mareao' por la nave bacana y los temas pegao' En la calle burlao' con la ya tu sabes a mi lao' Cuanto plata volao' tu jefe y lo iluminati me la han dao' Quería que le diera de frente y de lado De tanto nalgato que le dejé el culo morao' Andamos como él Si se cae uno compramos al juez Gastamos la plata y la hacemos otra vez Grabé par de temas, solté y me pegué Viviendo bacano ya me superé Tengo par de mollys mami que lo que Ey, ey Tengo par de mollys mami que lo que Y un gitano me dijo que nunca más la vida tenía que soltar la globo Y un gitano me dijo que nunca confiara que los amigos todos son falsos Que moviera la vaina pero callao' sale mejor lo que nunca se habló No confiamos la puta, ey, ey Fumo mamo' y se despachó Y un gitano me dijo que nunca más la vida tenía que soltar la globo Y un gitano me dijo que nunca confiara que los amigos todos son falsos Que moviera la vaina pero callao' sale mejor lo que nunca se habló No confiamos la puta, ey, ey Fumo mamo' y se despachó, ey Saludo pa'l que no cree yo sigo positivo Flow New York por el lado le pasó Ahora la para soy yo, sueno en todos los vlogs Las mami perrean con mi voz Que en la calle ahora andamos el día Que ahora es de lujo la comida Que las mami son todas bandidas Y que por mi perderían la vida Dos millones y medio en Luivi y Valenciaga Mami me gusta por querer lo que hay te la traga En el estudio de un palo todo lo que yo haga Ahora sentado en la casa pero en mi paga Y un gitano me dijo que no le bajara Bacano con ropa cara Que no vengan a hablar cosas raras Tatuado como si fuera la mara Activo y positivo Como si fuera mi último día yo me la vivo Ahora bacano haciendo show en vivo La mala vibra fumando por relativo Y un gitano me dijo que nunca más la vida tenía que soltar la vlog Y un gitano me dijo que nunca confiara que los amigos todos son falsos Que moviera la vaina pero calla suele mejor lo que nunca se habló Lo confiamos en la puta ey ey Fumo mamo y se despacho ey Lopa Ey ey Brrr Cariñosita cariñosa vamonos pa la callosa Y si tu lo rozas va a tener que aguantar Ay pa gastar si quieres flotar Tengo un pase verídico tu lo vas a notar Y te la voy a echar mué pa reventar En la pieza del cheratón de viña del mar Relajita que tu sabes que no va a pagar Y cuando lo sientas por dentro ponlo a rebotar Brrr Cariñosa cariñosita Se puso cochinita La mea volajita Cariñosa vamos pa la callosa Es que te gusta el bicho dile a verte rosa Cariñosa cariñosita Se puso cochinita La mea volajita Ma Y si querís que esa rapita Nos vamos a la playita Y echamos una cachita Ey Y echamos mas de tres cachas Y con tos emborracha Pero es buena muchacha En racha sigo duro como una chapa Dejarla caminando Como van bien esas aguachas Le meto de noche y diez Por eso no me dejes pa cha Brrr Que fight que corte vamos a darle Llamo a mi compañero Pa armar este matriza Tota yo voy a mamarle Senda chumpa el posto Y ahora me llama todos los días pa darle Brrr Si no eres suelta no entra Date una vuelta Mi cabeza la tiene envuelta Espera en la puti vuelta Le da su corte pero con los flightes se suelta Cariñosa cariñosita Se puso cochinita La mea volajita Cariñosa vamos pa la callosa Se que te gusta el bicho dile a verte rosa Cariñosa cariñosita Se puso cochinita La mea volajita Y si quieren que se repita Nos vamos a la playita Y yo una vecita Esa cariñosita quiere un poco de cariño Tu amiga quiere otro pase Dile que eso es muy dañino Baje con el listan el best y el gino No le de ni una droga El productor se pone cochino Oh calmao mi sangre que me llegó un audio Ya cortala Si me imagino que te voy a like con cuanta Y aparte conmigo No es verdad lo que te dicen de mi Soy un poco coqueto lo siento es que yo soy así Tuve que cerrar el Instagram antiguo Porque si no ninguna nena me dejaría ser feliz La cariñosa se pone focosa Te saque en la cama Quiere tal le corta esposa Te saque tamarran Y no te dejan hacer tus cosas La que llega al party pone grave a todas las envidiosas Cariñosa cariñosita Se puso cochinita La mea volajita Cariñosa vamos pa la callosa Se que te gusta el bicho desde que eramos cosa Cariñosa cariñosita Se puso cochinita La mea volajita Ma Y si quieres que se repita Nos vamos a la playita Y ella me una gallita Ma Te pusiste cariñosa con su base Tu chicha rico mami De eso tengo base Se hace la piola pero solamente se hace Y con final feliz son los masajes Mi bicho te gusto o te asombra Ven no te esconda Julito grande y tendita redonda A ti te gusta jugar con la anaconda Buena pa la calle a la cachonda Vamos pa el hotel que te lo quiero poner Si te monta arriba amigo no te pares de mover Fiesta 707 Washa pásame tu cel Aquí nadie saca fotos nadie tiene que saber Mi Washa Cariñosa cariñosita Te puso cochinita La mea volajita Cariñosa Vamos pa la callosa Es que te gusta el bicho y la verdad rosa Cariñosa cariñosita Te puso cochinita La mea volajita Y si quieren que se repita Nos vamos a la playita Y le damos una bellita Brrrr From New York Ey Ey Brrrr Gino Meya Gin Savache en la casa Best Music Y el Mini Best Music De esta altura no los vemos From New York Ey Ey Brrrr 707 Ey Cariñosa cariñosita El Nome ¿Dónde estamos? Baby Pónete en 4 que esto es amazing Mueve ese culo queезде ni estreme Desde afuera te dan esto como Tracy Wow, lazy Ya man Yo te voy a bailar ese de todo J J Vente conmigo que soy un loco En la discoteca yo lo exploto, que yo lo espanto con la Glocos. Voy a empatarlo con la Glocos, bam, con la bestia arriba la Motorram. Sorte por una chupa de foco y na 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 na. En Nicole. Ando con la Hericop, una lock y por si una mata paga. Con la Ford y el menor, ready por si hay una traga. Con la toda la guardo mientras le saco los tacos. Pero na 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 na. Vos ahí, o mordelos. Con la lopeta en la cintura, otra en caleta en la motora. Se lo come como te pures, topan la peloli y soy mi cachura. Ya, voy a espantarlo con la Glocos, bam, con la bestia arriba de la Motorram. Verde por una chupa de foco, na 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 na. Y van, voy a espantarlo con la Glocos, bam, con la bestia arriba de la Motorram. Verde por una chupa de foco, na 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 na. Llegamos al party en la troca y con la quinta encima. Mami, tú te tocas la pirámide, estoy en la cima. Botella blue, mal vez que el pantano y la mami fina. Las joyas también son finas, la fuma es hoja y fina. Verde por chuparte ese foto. Dale, vente pa' cama y en to' los notos. Compañeros que narquean otros de toco. Pegamos un palo y me compré dos Glocos. Brr, bam, voy a espantarlo con la Glocos. Bam, con la bestia arriba de la Motorram. Verde por una chupa de foco, na 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 na. Y bam, voy a empantarlo con la Glocos. Bam, con la bestia arriba de la Motorram. Verde por una chupa de foco, na 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 na. Ja, 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 ja. Brr. Y entró Lucky Brown y el chico de la nueva y a explotar. Es clown la nena vuelta loca por mi turbillón. Mi flow, usted no le deja porque está cabrón. Me gusta poca luz, conmigo se relaja. Se le nota de lejito esa chamaca. Con la noche se ponen esos sacos. Para darte, pasa, pasa. Me saco unos colores y ando entero volao. Desapercibido en el putero explotao. Me asoto esos cachetes como un maldito culiao. Yo estoy gileño y uno se las rebuscao. Yo meto mano. Ando robando, meto el fuego. De caro, sin de caro, me rescato siendo cuero. A la gata, pandolero. Pa' los giles, pato feo. Una Glocos en el Glocos y na na na. No, 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 no. Este es tu back boy. El Ligo. From The Longe. Dime Rodita. Tu back boy. Itzanne, ey. Niko O' G. Brr, brr. Jito, ¿dónde está? Que no te veo cabrón. El Murciela como mi. El Murciela como mi. Lukey Brown, Brown. No querés alcohol, mejor que era una molly. Mientras que la amiga me pide un honey. Escaleta al porte, que ahí vienen los polis. Mientras que la disco ella baila soli. Taja no querés alcohol, mejor que era una molly. Mientras que la amiga me pide un honey. Escaleta al porte, que ahí vienen los polis. Mientras que la disco ella baila soli. Taja se pone los tacos y también la cartera. Sale pa' la calle con su y está soltera Tiene un trío de amigas, todas bandoleras No quieren hacer fila, pasa de la primera Se graba con unos filtros para el Insta Le gustan los farándulas, le gustan los artistas Hasta más de 90 pa' los manicuritas Ella es calle, brother, mejor no le insista Lo que pedí es perreo, pues se lo doy Esa mujer no quiere amores, busca un toy Voy a dejarte esa zona roja como Hellboy Nos andamos pa' la tele, no digas quién yo soy Lo que pedí es perreo, pues se lo doy Esa mujer no quiere amores, busca un toy Voy a dejarte esa zona roja como Hellboy Nos andamos pa' la tele, no digas quién yo soy Ando loco en la jeepeta, tiene culo y tiene teta Y mami quiere que yo te lo meta Todas las cosas son chipetas, te borramos la careta Fuera de la discoteca Quieres mary, quieres queta Velo mama, doscientos en la jeepeta Fuma moña verde y moña violeta Esta soltera iba pa' la discoteca Lo que querían perreo, pues se lo doy Esa mujer no quiere amor en busca de un toy Mami, vamos a jugar como que somos de Playboy Oye, no andamos pa' la tele, no digan quién yo soy No quiere alcohol mejor, quiere una molly Mientras que su amiga me pide un honey Andamos con el porte y le libramos a los polis Mientras que la disco ella baila solita No quiere alcohol mejor, quiere una molly Mientras que su amiga me pide un honey Andamos con el honey, andamos con el porte y le libramos a los polis Mientras que la disco ella baila solita Ella quiere molly, pato y pa' el con Ya, solo quiero un mente vivo Que la tenga todo el día Ella no quiere tener frío Ya, es fin de semana y esta clara Que somos los del power, llegamos pasado mañana Hey, quien sabe a esta en la casa No, 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 vamos a dejar en quien sabe No, hey, ya, lo ya en New York Flow New York, flow New York Dímelo Rich Melody M23JM Queda pa' la calle otra de la pila a la mitad Flow New York, hey, hey, ja How's Le B Howl Boy Gang, gang Hungry Bro Gang, gang Gang, gang Oh, bro Gang, gang Háblame kilos Esos lo vem de camos Se creen bichotes, eso lo vem dengramos Nos bajamos, te los damos Se la endezcamos a tus mujeres la cara La banda más cara, uno siete La Glicie, diecisiete con extensiones Pa' que me menciones los míos mansiones He contado millones, como estaba abajo Se caen los fajos de los True Religion Soy futuro millo, aquí Jalan Gatillo Somos tres sencillos, sin cadena, brillo Somos tú, Nogante, Lope con implante Oh, flow, gang Money, boys, on my block Glory, boys, for you, bitch No, no, toys, in the swamp And Roll Royce No me interesa la fama Yo ando detrás del billete Mis negros en el hood No tienen grillete Tenemos full este y tenemos la glove Instable el chip, ya es de treinta y dos Puesto pa'l que se pase Pa' morir se nace Bajo par de perras pa'l case En la calle nos buscamos el money Todos vestidos de blanco a los Tony Montana En breve, puro, alta gama Generamos lana toda la semana La retro once son ploma La diecinueve en el mango con goma Se te nota la cara que te la toma Ahora lo llevan pa' la casa Pa' hacerme asados pa' que coma Peine largo, transparente Seguimos en el track ardiente Prendimos fuego, puré, le escucho Y solo lente La del tiger y la de la serpiente Tenemos baby pa' darle Y también tenemos baby Glo pa' disparar Si toca mi oro sin miedo Alecito, el perro que tenemos Se detonará Corono yo, corono mi papá Y mi mamá también Entonces coronará 150 mil que vienen llegando A la oficina de Sony New York 150 mil que voy a explotar Comprando lo que quiero Pila, peines, FN y la glow 150 balas que caen en 5 peines De 30 guardo por ahí Ya dentro de ese vlog De 50 eran los billetes Que yo tiraba en España Con los primos Estamos en el putero De 50 eran los billetes Que yo tiraba en España Con los primos Estamos en el putero Brrr Entrando al party Mira mi cuello con oro Gucci y Valentino Mi closet y un tesoro Tu te me pones cuatro Y yo te la detono Mami tú estás bien rica Te compro algo de oro Trae tus amigas Que hoy día pago yo Si no fuera tan tímida Le daría la tos Desde que vi ese culo A mí me descolocó Y no piensen tanto Que lo que más hay son glow Perro pa' fumar Pa' prender este bate Mami que conmigo Tú te arrebates Me mandan mensajes Pa' que yo te raste Y darte como nadie Se ha puesto pa' dar Del colegio yo re fumo mota Gol y la pastilla Pa' que me explote la nota En efectivo Siempre nunca pagamos un jota Que corte quieren Darle con la Jordan tan rota Ma'y tú eres senda malota Malota Hágalo pa' tomatela Así pa' ya calentarme la sopa De panamelo Choca en la nota Nosotros al costado Y ustedes en cuota 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 Nosotros al costado Y ustedes en cuota 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 Llegando a los party Hacemos que te impresiones La correa La fory Con municiones Haciendo dinero Con el plonet Guaya Ponerte pa' echarte unos culiones Hago quince Dos dones Cuando el cuatro Se pone después Chantean los mil canciones Se vino Porque no andamos Fume Más agua que el guapo Rancho Come pa' la cabra Botella de blue Pa' que tome Nita un alga Conmigo Copi Jueguen a los tito Eso con rebotado Pa' mí Me gusta Como ese culo rebota Sé que te pusiste Trochenta en las dotes Totas La Gucci Te compro la cartera Y ropa Nosotros con el mazo Te yusté Pagando en cuota 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 Sé que te pusiste Trochenta en las dotes Totas 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 Habla de dinero Si va a hablarme Guaya Si no tienes plata Vaya Tienes que pagar En carne Cuando te metas De seguro De nuevo Tú vas a llamarme Pide lo que quiera Yo voy a chorarme Pero después Totas Tienes que prestarme Cuando estás arriba Tú toques La carna Se pone Pa' que Se culose Los medires Aarme Habla de dinero Si tú vas a hablarme Habla de dinero Si tú vas a hablarme Habla de dinero Si tú vas a hablarme Guaya Si no tienes plata Vaya Tener que pagar En carne Tienes que pagar Jajaja No lo te lo Pa' tomatela Si Vaya A calentarme La sopa De panamelo Choca Es la nota Nosotros al contado Y ustedes Cuota 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 Nosotros al contado y ustedes en cuota Cuota, 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 cuota